Un programa que sigue, también está incluido, es el tema que da título a los más recientes, el empecé, se llama Besos, Besos Fríos, dice así. A ver, vamos a oír más fuerte, no se oíen. ¿A qué pasa de este lado? ¡Eh! No más, no me verás llorar, no te de suplicar, esto acabo hace rato. No más, no te voy a aguantar, ni voy a perdonar, a tu cariño y grato. Pero no puedo hacer, el hombre fiel, el ser más fuerte que nadie va a gritar. Yo recuerdo aprendí, canto decir, que yo me vuelto, me volví más raro. Yo no sé de pedir, ni de volver, yo sé pagar con la misma donena. Pero no es a sentir, y a recibir, la medicina que antes tuve dada. Besos fríos te daré, besos amor yo te daré, mentiras te contaré, y de ti me reiré. Y tú cambias frío, sigo a este colchón y se olvido, y me busco con querer. Besos fríos te daré, besos amor yo te daré, mentiras te contaré, Y de ti me reiré, y tú cambias frío, sigo a este colchón y se olvido, y me busco con querer. Pero no más, ya no te voy a aguantar, no más. ¡Llegaré! Queremos oír las palpitas ahí. ¡Más fuerte! ¡Más glorias! No más, no me ven a llorar, no te des suplicar, esto acabo cerrando. No más, no te voy a aguantar, ni voy a perdonar, a tu cariño ingrato. No más, ya no te voy a aguantar, no te voy a aguantar, no te voy a aguantar, no te voy a aguantar. No más fuerte, no te voy a aguantar, no te voy a aguantar, no te voy a aguantar, no te voy a quedar. Verás que yo aprendí, tanto de ti, que mi hombre bueno me volví malvado. Besos míos te daré, besos míos te daré Mentiras te contaré, y de ti me reiré Y tu cambio soy yo ciego, entre cuatro no te olvido Y me busco lo que es, besos míos te daré Besos míos te daré, besos míos te daré Mentiras te contaré, y de ti me reiré Y tu cambio soy yo ciego, entre cuatro no te olvido Y me busco lo que es, besos míos te daré Pero no más, ya no te aguanto más, no más No más No más Gracias